Mamá, pero tú me dices la vida, y por eso yo estoy dispuesta a tratar de olvidar el pasado. Vamos a olvidar, vamos a olvidar tanta agresividad, tantas cosas inútiles. Anda, mamá, recoges tus cosas y las de Iset, vende conmigo. No, no, no. Dona Enriqueta, hágalo, por favor. Usted no tendrá cómo pagar este departamento, o cómo mantener a Iset. Sí, abuelita, vamos. Y va de rama, ese hombre me odia, no me va a querer nunca en su propia casa. Mamá, Alejandro tiene mucho tiempo de viaje, y todavía falta para que regrese. No le daremos nada hasta que vuelva. Y bueno, parece entonces, en gran ciento lo convenceremos. Anda, mamá. Sí, abuelita, por favor, vamos a mutarlas en la casa de mi tía Elena, y así no nos quitamos solas. Piénsalo, mamá. Tómate unos días si quieres, pero vamos a empezar desde cero. Vamos a construyernos un presente, mamá. Un futuro bonito, ¿sí? Lleno de amor familiar, de hogar, de apoyo. Mamá, lo demás, lo demás ya quedó atrás. No, 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 cristal, cristal. ¡Ay, cristal! José Armando se fue. ¿Para siempre? No sé si es para siempre, pero salió de esta casa muy mal, y bueno, dio por terminando lo nuestro. Bueno, mi amor, es lógico. Después de que te vi besándote con Raúl. Lo sé. ¿Y qué va a pasar entre Raúl y tú ahora? Él vendrá hoy a buscar una respuesta. ¿Y qué le vas a contestar, mi amor? ¿Tú vas a regresar con él? Mira, Lucía, posiblemente tu abuela y Lizeth regresen a vivir aquí en la mansión. ¿Tú tienes alguna objeción en eso, mi amor? Mira, mamita, tú eres la dueña de la mansión. Y eres tú quien tiene que decidir si mi abuela y Lizeth se vienen a vivir para acá. Sí, pero tú eres tan dueña de todo eso como yo. Tu papá lo compró todo eso para nosotras. A ver, mamá, por mucho daño que mi abuela me haya hecho, ya no la puedo odiar. Y si tú consideras que tenemos que abrirle las puertas de esta casa, ya no tengo ningún problema. Ya no me niego. La verdad es que estás en tu derecho. Ay, es que es mi mamá, mi amor. Ya no quiero verla destrozada, a pesar de todo lo que ha pasado. Pero, ¿a mi papá qué va a decir? Tú sabes del odio que él le tiene a la abuela. Y, bueno, se la ve viviendo en esta casa. Ay, bueno, mi amor, no le diremos nada hasta el día de su regreso. Igualmente, si tú decides casarte con Raúl, es mejor que Alejandro no lo sepa hasta que él esté aquí. Y tu papá, ¿sabes qué necesita? Está muy concentrado con todos estos negocios. ¿Qué está haciendo? No debemos preocuparlo, ¿sí? El día que vuelva, entonces, entonces nosotras enfrentaremos toda esta situación, ¿no crees? Bueno, mamá, pensándolo bien, creo que sí. Tienes razón. Ahora solo hay que concentrarnos en el presente. ¿Qué? ¡Gracias!